Para nuestro punto final, este pequeño panda que van a ver en China quiso subir una resbaladilla por el lado contrario y no pudo, pero eso no lo desanimó para nada porque siguió intentándolo y no una, sino varias veces. Y lo intentó por diferentes lados hasta que finalmente perdió interés y se dio por vencido. Nosotros con esto llegamos al final de esta emisión. A nombre de tú, el equipo, gracias. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. ¡Suscríbete al canal!